Te tengo al lado y me siento solo El miedo me come, no entiendo como Razones no faltan para querer irme Pero si me voy quizás falte todo Ella me llama y me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama y volveré Porque tú eres mi pasado Es lo mejor que me había pasado también Y me llama, me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama y si volveré El no poder entender No es eso que no logro entender ¿Cómo voy a darte mi mundo entero? Hoy no estoy entero pa' darte el mundo ¿Cómo pedirle milagros al tiempo? Si tú me cambiabas en un segundo Te digo para y me pones peros Separados, nunca hay tan pocos juntos Entonces tú dime en serio qué hacemos Te lo pregunto Porque ella me llama y me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama y si volveré Porque tú eres mi pasado Es lo mejor que me había pasado también Y me llama, me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama y si volveré El no poder entender No es eso que no logro entender Fijo refugiado en mi pasado A veces la luz me hace verlo claro Y si yo no te hubiera conocido Te prometo que te hubiera inventado Todo por delante contigo al lado Viviendo un sueño pero drogado Expertos en transformar todo lo fácil y complicado Porque tú te quedarás Porque tú te quedarás Solo por el miedo a nunca verme más Me dice que hacemos de olvidar Te digo olvidar Ojalá que el tiempo no sepa juntar Y mami se pasarán Pero no por dentro y tú me cambiarás Por otra persona y ya no seré igual Si todos lo echamos a perder ¿Qué voy a encontrar? Porque ella me llama y me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama Y si volveré Porque tú eres mi pasado Es lo mejor que me había pasado también Y me llama, me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama Y si volveré El no poder entender No es eso que no logro entender ¡Vamos, Guasito! DJ Juan Arnedo Concepción Tucumán Gala Mixer DJ Group Sonando en todo el país